que va a haber aquí tiene que haber en este vaso y tú me vas a decir, ya yo voy a verter agua y ahora mira, escúchame mira, tú me tienes que decir hasta dónde voy a llenar el vaso de agua y que esté igual, la misma cantidad tú dime hasta dónde, ya que esté igual que el otro vaso la misma cantidad, dime ahí, un poco ahí, un poquito un poquito más ahí, un poco más ahí, ahora este Anelito, tiene que estar igual que el otro que no suba más la misma cantidad ahí ¿ya se parecen? ¿ya están iguales? dime, dime este es del dinero un poquito más ¿ya se puede estar iguales? Sí, sí. Ya. Ahora vamos a observar cómo esta misma cantidad lo voy a verter en este vaso, ¿ya? Fíjate bien. Mira, mira, cuidado. Fíjate, 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 fíjate. Y ahora no hay trapo de emergencia. ¿Dónde hay más agua? Ahí. ¿En este vaso hay más agua? ¿Y por qué crees que acá en este vaso hay más agua? Porque es más alto. Ah, echas bolitos. ¿Aniérgicos son del mismo tamaño? ¿Sí? Sí. ¿Sí, no? Ya, mira. ¿Te has visto cuando estas, estas plastilinas las haces así, las haces bolita? ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Sí? Ya, mira. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver? Sí. Ya. Ya. ¿Vuelve? La plastilina de verdad. Ya. Mira. Bolito, bolito. Vamos a volver esta también, igual de bolita, ¿ya? Ya, mira. Esta bolita y esta otra bolita, a ver. ¿Hemos usado la misma cantidad de plastilina ahí en las dos bolitas? Son parecidos, ¿no? Mira. ¿Qué pasa si haces esto? Disculpa la mesa. Ay, no, no. Ya. Ya. ¿Hay más cantidad de plastilina? ¿Aca o acá? Acá. ¿Aca? ¿Estás seguro? No, ese. A ver, ¿cuál es el bol? ¿Cuál crees? Este, ¿no? ¿Y por qué crees que es más? Porque... Estas bolas se parecen así. Ok. Anil, mira. Estos dos palos son del mismo tamaño. Cuando yo los pongo así, mira. Primero así, ya. Que estén así. ¿Son del mismo tamaño? Estos son un poco chiquitos y miros son un poco grandes. Pero bien medido. A ver. ¿Cuál es más grande? No, es. Este. Los dos son del mismo tamaño. Ya. Ya. Muy bien. Ya. Ahora mira lo que hago. ¿Quién es más largo? ¿Quién es más de tamaño? Este. ¿Este? ¿Por qué? El que esté más bajito. Ah, es más bajito. Ya. Ahora, mira. ¿Quién es más largo? Aquí, mira. ¿Quién es más largo? Este. Vamos a tomar una fila, ¿ya? A ver. Una. Dos. Tres. Tres. A ver. ¿Sabes contar? Ese es el más, ese es el más bajo. ¿Sabes contar en el top? Sí. A ver, ¿cuántos voy? Una. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. A ver. Con estas fichas, tú vas a hacer lo mismo que yo he hecho. ¿Ya? A ver, haz lo mismo. Por acá. Uno. Pero tiene que ser a la misma altura. A ver. ¿Cuándo es con tu? Uno. Dos. Acerquitas a la fila que yo hice. A ver. Esa canción está bonita. A ver. Listo. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. 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 Tres. 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 Yo voy a hacer una goruga. Una goruga. A ver. Dime. ¿Dónde hay más fichas? Acá. Ahí. En la primera. En la que yo hice. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Te acuerdas de la filita que yo hice? Sí. Ahí. A ver. ¿Cuántos hay? Ahorita, ¿cuántos hay? Dos. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Falta una. A ver. ¿Tú tienes una? Ya. Ahora, muy bien. Ahora voy a hacer al costado de esto. Vivo. Al costado de esto, una torre de estas fichas que me sobran. ¿Ya visto? Ya no tengo una torre de fichas. Ahora me vas a decir, ¿dónde hay más? ¿En mi torre o en mi fila? ¿Dónde hay más fichas? ¿Te acuerdas? A ver. A ver. Acá. Ahí hay más fichas. Muy bien. Porque ahí hay once y aquí hay uno. ¿Estás segura que hay once? Cuatro. Otro. ¿Cuántos hay? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahí hay diez. Pero acá hay once. ¿Segura que hay once? A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Hay diez. Y si yo agarro todas estas fichas, me pongo en esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago esta tarla con estas diez fichas? ¿Dónde hay más? Acá. Ah. Muy bien. ¿Qué pasa si yo hago esta tarla con estas diez fichas?